Bien, está. Estamos dispuestos a perder esta inversión realizada durante tantos años, regalar ese talento y que esa gente se convierta luego en pilares de la investigación en otros países. Luego no van a regresar a este país. Debido a los recortes, estamos perdiendo una generación entera de jóvenes que están muy preparados, de jóvenes investigadores muy preparados, que ven que su única opción para poder continuar con su carrera investigadora es irse al extranjero para poder continuar allí, donde de verdad se haga una inversión seria en esto. Es un problema también porque este país ha invertido mucho en su formación y vamos a perder toda esa inversión, la vamos a perder, la vamos a regalar a otros países. Reducciones continuas en los presupuestos generales del Estado. Directamente el nombre de ciencia ha desaparecido de cualquier ministerio, solo basta ver lo que estamos sufriendo, los recortes que estamos sufriendo, los retrasos en todas las convocatorias que estamos sufriendo. El peso político que tiene es prácticamente nulo y lo que se preocupa este gobierno por ahí más de, por mucho que insistan en decirnos que lo hacen, no hay un solo hecho que demuestre que lo hagan. La irregularidad en las convocatorias, ya las convocatorias en número de plazas se están viendo reducidas. Juan de la Cierva, por ejemplo, se convocó el 22 de octubre y a día de hoy, estamos ya a mediados de agosto, todavía no se ha resuelto. ¿Cuál es la situación del CSIC? Pues realmente no lo sabemos porque nos llegan unos mensajes muy contradictorios. El presidente, por un lado, diciendo que necesita un dinero para poder llegar hasta septiembre. O sea, la secretaria ha estado diciendo que no se va a dejar quedar el CSIC, el ministro que tampoco, pero en el BOE no se ven esas ayudas, no acaban de plasmarse. Hay una situación un poco de no saber qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Nos planteamos mucha gente que estamos aquí investigando y que vemos que no vamos a tener otra posibilidad para poder, simplemente para una cosa, para poder seguir realizando nuestro trabajo. No pedimos nada más, que la única opción será irnos fuera. No solo estamos regalando ese talento, sino que nos estamos cargando el relevo para nuestro propio sistema de I+.D. No solo estamos regalando ese talento, sino que nos vamos a tener otra posibilidad de irnos fuera.